Hola gente linda, bienvenidos a este nuevo video de Alquimistas del Ser, en esta oportunidad para dejarles la invitación al taller anual Alquimizando Arquetipos. Vamos a estar trabajando con arquetipos de diosas, de dioses, vamos a ir alquimizando todas aquellas energías que habitan en nosotros, que muchas veces no sabemos que están allí presentes y que todas, todas son necesarias en la vida. ¿Quién no necesita un Artemisa para salir, pelear, defender lo propio, conectar con las energías de la luna? ¿Quién no necesita una Atenea, estratega que planea, hija de papá, que tiene ese respaldo y sale directo hacia su misión? Porque ya sabe, ya nació sabiendo a qué vino, ¿no? Este, mi querida Atenea, Estia, Estia es la diosa del hogar, la diosa de los templos, es la mujer sabia. Ojo, también es la tía soltera. Estas tres diosas que les mencioné, en psicología y unguenas las conocemos como las diosas vírgenes y son maravillosas, pero para ciertos aspectos, ¿no? Artemisa es maravillosa cuando yo tengo que salir a pelear, algo por ahí en la vida diaria. Atenea es maravillosa para estudiar, para emprender, para lo laboral, para que cada idea que uno tenga, pa, se manifieste. Y Estia, y Estia para tener todo el hogar, conectar con esa mujer sabia. ¿Pero qué pasa si yo quiero estar en pareja? No, ninguna de estas no sirve, olvídate. Ninguna, ninguna de estas. ¿Con quién vamos a conectar? Bueno, y ahí conectamos con las diosas vulnerables. Vulnerables porque se dejan acompañar, ¿eh? Ojo ahí, ¿no? Porque sean débiles. Conectamos con Hera, la diosa del matrimonio, del compromiso, ¿no? La esposa, la que está ahí, la que tiene una pareja. Fíjense que Atenea y Artemisa le pidieron a Zeus, por favor, por favor, que las mantenga vírgenes, que les permita ir solas por la vida. Ahí están. Si uno tiene el arquetipo de Atenea y Artemisa todo el tiempo, o el de Estia, ¿no? Ahí en la casa esperando que algo mágico le pase, que el príncipe azul le toque timbre, que porque alguien le hace reiki, algo le cambio, porque alguien le abre registro, algo le... Estamos al horno. Estamos al horno, ¿sí? Estos arquetipos nos sirven para todo el área profesional, vocación, misión. Para el área de pareja, no, mi querida. Ahí trabajamos con Hera. Cuando uno quiere ser madre o padre, bueno, ahí trabajamos con el arquetipo de Deméter, la diosa de la cosecha, de la nutrición, con la maternidad. Y después, mi querida Perséfone, la reina, la doncella que pasa a ser reina, la hija que pasa a ser madre, que pasa a estar en el lugar importante de reina del inframundo, conectando con las percepciones, con las intuiciones, con el mundo subterráneo, con el ciclismo. Estas tres diosas son maravillosas. Están buenísimas para cuando estamos en casa, para cuando queremos estar en pareja, queremos ser madres, padres. Estas diosas maravillosas. Estamos al horno si yo, desde mi Deméter, quiero salir a trabajar. Estamos al horno y hay que desarrollar Atenea. Todo esto que les estoy contando lo vamos a estar viviendo, desarrollando, transformando, alquimizando en el taller. Alquimizando arquetipos los segundos viernes del mes presencial en Villa Crespo de 18.30 a 21.30. Vamos a hacer meditaciones, sanaciones, memoria celular, registros akáshicos, constelaciones, linajes, viajes astrales. Por supuesto, como todos los años, vamos a estar viajando por todos lados, porque ¿quién también nos va a estar acompañando? Que diosa, Afrodita, la diosa alquímica, diosa del amor, diosa de la belleza, de la creatividad, de la diosa amante. ¡Qué interesante! Ya tengo ganas de que llegue el viernes. Así que los espero. Si todavía no te inscribiste, estás a tiempo. Mándame un whatsapp y ya estás en el taller. Los veo y vamos a alquimizar arquetipos.